¡Buaaa! ¡Buaaa! Vale, allá se ha co... Eso sí, hay coches, hay contactos. Tío, yo por mí cogemos un coche y nos vamos, eh. Que esto... ¿Será que es jugar? Yo sigo con una pistolita matada... ¡No, le he matado a uno! ¡Uno! Al pelocho. ¿Te has volado? Bueno, una recortada al menos, tío. Yo te puedo tirar, Ángel, si vienes aquí. ¡Tierra, te importa! Dios, Dios, Dios. Me van a matar. Es que vaya a buscarse con el coche. Espérame. Yo estoy aquí... ¡Está aquí en la puerta, tío! Ahora es cuando me matan. Mierda, espera. Oigo un disparo muy cerca. Ese soy yo. ¿Pero dónde estás? Joder, tío, es que se oye... ¡Madre mía, he tumbado dos! Joder. Se oye como muy cerca todo, tío, en este puto juego. Tío, este, ¿me ayudas? Me estoy matando a uno. Ha tumbado, ¿verdad? ¿Eres ese? Me están disparando, me están disparando. Cállate que me han disparado. Estoy aquí al pelo. Tranquilo. ¡Qué puta rata eres, tío! Te estoy matando a uno ahí. Te estoy ayudando. Disparando ahí a un árbol. Hay uno por aquí, eh. Pues nada, lo máximo que hemos seguido es... Una... Una UCI y una recorta. No tengo más. Tío, ¿nos podemos ir? Por favor. El coche que pensaba que era un coche está roto. Tío, yo estoy en el perro sitio de la historia. ¿Quieres que vaya por ti? ¡Vámonos por ti! 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 Por la puerta principal. Sí. Le disparó. Le disparó. ¡Corre, corre, corre! ¡Por favor! ¡Corre, corre! ¡Por favor, corre! ¡Corre, que me va a dar! ¡Por favor, Estefan! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hostia de la hoja! Mira, ahí está roto... ¡Vale mía, chaval! Al minuto como un loco con el... Con el sable ese de mierda. Oye, ¿y vosotros? Estáis en el edificio este, ¿no? ¿Dentro? ¡Ja, ja, ja! Este hijo puta no tiene nada. Yo necesito vidas. No le cojas la vida, que necesito. Vale, yo cojo el por dos. Rojo. Estoy con vosotros, eh. Tranquilo. Vale, vale. Vaya partida, chaval. Ahí empiezo. Eh, esta puerta está abierta. ¿Tenéis alguien un kit o algo? Eh... ¿Un kit de qué? ¿De jurarte? Sí, yo tengo un kit. Dame, dame, dame. Ah, que si... Yo tengo vendas, si quieres. No, no, quiero el kit. Que es que se me ha tardado mucho. No, no tengo vendas. What, chaval? Que guapa ha estado. ¡Cállate ratilla! Me cago en la hostia. Eh, pero te he salvado al final, chaval. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El tío fallando los machetazos al aire. Madre mía. Yo lo hago un duro por... ¿Dónde? No lo sé. Es el monte. Pua, menos mal que tengo un kit. Es que yo no los veo, tío. ¿Dónde está el coche? Al final lo hemos aparcado ahí. Le tengo, le tengo aquí. Le voy a coger yo, ¿vale? Vale. 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 Mierda. Echa pa' atrás. Echa pa' atrás, aunque... Vale, me han dado. Están aquí, eh. Están aquí. Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado. No, tío. Es verdad. Están bien en nuestra casa. Me cago en mi vida, tío. Joder, Echero, diciendo que... ¡No huele a madre que le he para mí! Joder. ¿Por qué han bajado, tío? A ver. Primer punto. Coger el coche e irte para adelante donde están ellos mal. Para hacia atrás. Es que pensaba que estaba en el monte. Yo no sabía que estaba en el monte. Pero te has ido hacia el monte donde estaban ellos. Joder. Le digo a Ángel. No, pero espérate. No lo habéis visto, pero a mí ha sido peor. Cuando he dicho voy a coger el coche y me sentó en el asiento atrás. Ya, ya. Yo te he visto ahí. Y dije, bueno, lo cojo yo. Y me voy para adelante. Pensaba que estaban detrás tuyas, sepan los tíos. No, yo pensaba que estaban en el monte, chaval. Pero cuando me mato desde la casa... A ver, estaban en el monte, pero han avanzado. Se me cae el cubo de antiestrés. Bueno, ¿la última o qué?